Sarah Hyland sufría por una dolorosa enfermedad mientras grababa Modern Family. Nadie notó que su cuerpo la estaba traicionando. La estaba pasando tan mal que ella no recuerda varios episodios de la serie. Sarah Hyland saltó a la fama gracias a su papel como Haley Dunphy en Modern Family. Pero esos años de su vida también fueron los más complicados y dolorosos. Desde que nació, Sarah padece de displasia renal. Sus riñones no se desarrollaron correctamente desde antes de nacer. Y por eso, ahora en ellos crecen quistes que llegan a ser en extremo dolorosos. En total, Sarah se ha sometido a 16 cirugías. En 2012, cuando ella ya trabajaba en Modern Family, Sarah tuvo que recibir un trasplante de riñón para seguir viviendo. Y fue su padre quien se lo donó. Aunque esa donación fue una indudable muestra de amor a su hija, Después se convirtió en una carga terrible para Sarah. Cuatro años después, su cuerpo empezó a rechazar el riñón de su papá. Cuando un miembro de tu familia te da una segunda oportunidad en la vida y falla, casi se siente como si fuera tu culpa. No lo es, pero así se siente. Sarah pasó Navidad, Año Nuevo y su cumpleaños en el hospital tratando de salvar el riñón de su papá. Pero nada funcionó. Su riñón ya estaba demasiado deteriorado. En palabras de Sarah, No puedes desquemar una casa quemada. Por fortuna, su hermano menor era compatible y dio uno de sus riñones por ella. Sarah estaba completamente agradecida, pero el miedo de que la historia se repitiera la llevó a un espacio mental muy oscuro. Durante mucho tiempo contemplé quitarme la vida, porque no quería fallarle a mi hermanito como le fallé a mi papá. Entre su enfermedad y las cirugías, Sarah quedó con secuelas que afectan cada uno de sus días. Los medicamentos que toma para evitar que su cuerpo rechace de nuevo el riñón hacen que le sea casi imposible mantener su peso y masa muscular. Su situación ha llegado a ser tan mala que varias veces no ha podido ni levantarse de la cama. Ahora recuerda que todo esto lo vivió mientras trabajó 11 años en Modern Family. Y como si eso no fuera suficiente, otras condiciones aparecieron con el paso del tiempo. Tuvo que iniciar un tratamiento de diálisis, le diagnosticaron endometriosis y también le dio gota. Salir a trabajar todos los días con esa mezcla de condiciones fue una verdadera hazaña. Hay algunos episodios de Modern Family que no recuerdo haber grabado porque estaba dormida, profundamente dormida. Sarah estaba tan agotada que en cuanto el director cortaba la escena, ella de inmediato se quedaba dormida, incluso sobre las mesas. Y cuando gritaba en acción, ella se despertaba y daba sus líneas como si nada, como si fuera un robot. La actriz Julie Bowen, que interpretaba a su mamá, confirmó que a veces la veía doblada de dolor en el estudio. Sarah explicó que quienes viven con dolor crónico no tienen de otra más que soportar y seguir adelante. Pero también asegura que tener una red de apoyo y no guardarse todo fue lo que la detuvo de quitarse la vida. ¿Qué piensas de la historia de Sarah Highland? ¿Conoces a alguien que también haya seguido con su vida a pesar de una enfermedad?